En vísperas de las esperadas fiestas patrias en Chile, las carnicerías de Solís en la ciudad de Linares se encuentran listas para satisfacer las demandas de sus clientes, con una variedad de carnes de calidad y precios accesibles. Para conocer más sobre cómo se están preparando para esta importante temporada, conversamos con uno de los administradores de Solís. Bueno, mencionarles que nosotros trabajamos pura carne nacional, ya nada importado, o si bien llega importado, pero lo más mínimo posible porque el tema de precios es muy distinto. Por ejemplo, lo nacional en el día de hoy está por lo menos un 30% más alto de lo que estaba hace un tiempo atrás. Ya si bien los precios no han subido tanto, la calidad de la carne tampoco es la misma, la misma que hemos conservado desde que empezamos. Los precios no varían tanto para estas fechas, ya. Eso es lo importante y lo bueno. Y en cuanto al importado, si bien tiene un precio más bajo, más que nada es por la calidad, nosotros trabajamos la calidad de Paraguay, pero en muy menor proporción que lo que es nacional, que es nuestro fuerte, ya. Y en cuanto al cerdo y el pollo, también no hay mucha variación, ya. Así que aprovechen ahora, en este preciso momento, porque no sabemos si, no sé, la otra semana quizás lo puedan subir, pero desde el día de hoy, que ya estamos a 6, si no me equivoco, esta semana por lo menos no hay ninguna variación. Así que aprovechen y carne de Solís es lo mejor, por el lado del gusto. La celebración de las fiestas patrias en Chile es sinónimo de reuniones familiares y asados al aire libre. La carne es un ingrediente esencial en las festividades y las carnicerías de Solís se esfuerzan por ofrecer a los linerenses una amplia gama de opciones para elegir. Hablamos con Rodrigo Solís, uno de los administradores, quien compartió sus perspectivas sobre lo que elige la comunidad a la hora de comprar. La gente ahora, en estos momentos, empieza a pedir los cortes de asado, ya, la punta picana, el lavastero, el carnicero, el tapabarriga. Empiezan a hacer asado al palo, como la plateada, el asado tiraplaca, que le llaman, que es como toda la costilla. La plateada, que también la tiran al horno, la tiran a la parrilla. Cortes como para la espada, ya, que son asados lentos. Y, en sí, como lo que más sale en esta fecha es la sobrecostilla del huachalomo, ya que son los cortes entremedios como los que puede pagar la gente en sí, porque igual no está muy bueno aquí, digamos, en cuanto a país, a lo económico. Pero eso, eso más que nada recomendarles que vengan, se acerquen, los precios no han variado mucho, tenemos buenas ofertas. Si no me equivoco, el lomo liso, en estos momentos lo tenemos en oferta, y va a durar su buen rato porque tenemos mucho stock. Así que, claro, mencionarles, si no me equivoco, está 10.990 el lomo liso nacional. Así que aprovechen de llevar ahora, porque no sabemos cuando ya se agote el stock, que en sí igual acá la carne se va súper rápido. En un esfuerzo por facilitar a las familias linarenses la celebración de las fiestas patrias, sin que su bolsillo se resienta, De Solís ha mantenido precios competitivos en sus productos. Queremos que todos los linarenses puedan disfrutar de una deliciosa parrilla en estas festividades, sin preocuparse por el costo excesivo, afirmó Solís. Que aprovechen estas ofertas, que igual es módico y es como más práctico y más fácil que la gente pueda acercarse a lo más barato. Sí, tenemos sucursal en Santa María, que es la 35, tenemos sucursal acá en Maipú, y esta misma que es la República, y tenemos allá frente a la estación, que es Brasil con Independencia. Las carnicerías de Solís de Linares están listas para las fiestas patrias, con una amplia variedad de carnes, de calidad y precios competitivos.